...el rechazo que le vuelve, le pega mal, pero le golpe a caer el balón... ...le cae a Mallejo! Golpea de zurda! Gol, gol... ...G Sol Le cae a Mallejo... Aparece Bomar en buen centro... ...ojo el remate... ¡Qué golazo! ¡Gol! Buen paseo de espacio de Bermejo para Rubén Díaz que se planta en línea de fondo, levanta la cabeza, balón atrás, ¡noooool! ¡De Michel! ¡Ojo el disparo! ¡Qué golazo! ¡Bueno! ¡Noooool! ¡Golazo! Bajo palo Raúl Fernández, ¡ahí va el disparo! ¡Gol! 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 ¡Guácate! Gol, 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 gol de Sotillos, que remató de primeras. Sigue Tifuentes, pone el centro, la pelota es buena, el rechace que da suelto, Casterla espera, busca la volea, ese balón entró, 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 que dice el colegiado, dice que gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol ¡Ibiza! Profundidad por banda izquierda, la que otorga a Gonzalo Escobar. Herrera, el que busca el golpeo duro frente a la portería. El balón tocadito, le hace un extraño. ¡Gol! ¡Ahí va! El cuarto del Ibiza, el segundo en su cuarta particular para Cristian Herrera. Ahí viene Servicio, es bueno, el punto de verano, el remate. ¡Gol! ¡Gol de el Ibiza! ¡Gol de David Goldar! ¡Vaya caramelo! ¡Vaya banana! ¡Ojo, Juanma, que la roba! Como siempre, el diablillo. Juanma encara, continúa, va para adentro, dispara. ¡Gol de Juanma! ¡Ya lo hemos visto en el plantío esto! Juanma ante su afición se crece. Y la mete con peligro al área. ¡El remate! ¡Gol! ¡Me parece que ha entrado! ¡Me parece que ha entrado! ¡Ha sido Balcar, Sevillar! ¡Se ha resbalado! ¡Ha perdido el pie! Matos, la pide Juanma. Matos en cara, vaya caño, le ha hecho a Palencia. Matos, Juanma... ¡Tres! ¡Tres, cero! Parece la réplica del Valladolid. Marcó tres en la primera mitad del Burgos. Dos de Juanma. Matos... Centro, cuidado. ¡Juanma de cabeza! ¡Hat-trick! ¡Juanma de cabeza! Pues este mide menos de 1'70. Segunda asistencia de Matos. ¡Hat-trick de Juanma! Burgos, cuatro. Le gané este. No llega... ...Yuca. El que sí llega, cuidado. Y con gafos, Goruceta. Goruceta que se planta solo y no desaprovecha la ocasión. En el 25, se adelanta a la Morevieta. Dos disparos a portería, los dos entre los dos palos y este tiene premio. El balón largo para que corra a Hitor García. La ventaja es para el buen... ¡Gol! ¡Y gol para dentro! Pues mira, de un error que podía ser el 0-2 y que no ha sido de un error a que será el 1-1. Error tremendo del futbolista de la Morevieta, lo hemos dicho. Balón para dentro. Ahí estaba. Ven, que no llega. Villalba... ¡Qué gol! ¡Qué marca que consuma la remontada en el 79! Cambio de banda de Samo... ...para la llegada de... ¡Baina de primera! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Lazo del Girona! Cuando frotan la lámpara los buenos, pasan cosas. Se la acomoda, la pone, segundo palo. Otro peligrosísimo, remata el palo. ¡Gol, gol, gol! Lleva el gol tatuado en las venas, Manu Barreiro. ¡Gol! ¡No podía ser otro! Pues ahí le tienen, Baeza. Cuidado el rechace. Favorece a Agus dentro del área. Tiene opción de golpeo. El disparo de Agus, remata y gol. ¡Ay, fuera de juego! Dice el colegiado, pero por si acaso lo va a celebrar Dani Ojeda. Es gol, ¿no? ¿Gol? Sí, sí, efectivamente. Es que es gol. Es gol de la Ponferradina, por si acaso ya hemos hecho bien de cantarlo. Y sobre todo de rematar Dani Ojeda, ¿eh? Cero a uno, primer gol del partido con un poquito de intriga. Ojo el balón dentro del área. Tenta a darse la vuelta. Ahí está Pablo, el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Pablo Martínez para empatar el partido para la Sociedad Esportiva Huesca! Río Reynard dentro del área. Río Reynard saca al centro. Segundo. ¡Palo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Ponferradina! Río Reynard entra al interior del área. Encuentra rematado, no. Ojo el balón al balcón. ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Ojo la pérdida. Aquí puede llegar otro de Rubén. ¡Gol! 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 Marca Rubén Castro después del error en la salida de la Real Sociedad. A ver, el envío para Roberto López. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué bueno el envío vertical para Roberto López! Ojo, que Dúndel Martín acaba venido enfrente a Delmas. Continúa Delmas atrás para Dauda. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marca Dauda vuelve a ponerse por delante el Cartagena! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol gol! Gracias.